Rubén González espera que se acomode el arquero Montenegro que está parado en la raya del área chica Le dice señor, acomódese aquí que lo van a fusilar Pelotón, parece decir el árbitro González y Aníbal será el ejecutante A ver si puede ejecutar y clavar la pelota a la tranquilidad del triunfo Va Ignacio señores, el Nacho más en jarra para liquidar el juego Atención, tomará carrera, parado en la puerta Aníbal Habilita el árbitro, va Ignacio, tiró ¡Gol! ¡Detalleres! La anidó Aníbal Se jugó rodilla en tierra Montenegro al otro palo Y Aníbal fue a buscar la pelota con gran serenidad La clavó a media altura, palo derecho, 32 minutos Respira, respira, respira Talleres que ahora sí siente que el triunfo es suyo Que no se lo pueden sacar, que no se lo pueden quitar Ignacio, Ignacio Aníbal le va a operar Ayer es 3, se ha entrado Córdoba 1 ¡Feliz! ¡Gol! 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 ¡Vamos!